La Hora de la Tierra El actor de la Tierra Ya, mi es un actor nuevo. Mi no tiene una experiencia de Hoppe. Gracias a Dios, nuestro tren Hoppe nos ha dado a la parte de nosotros. El entrenamiento dura un año para tomar unos tiempos, hay gente que va, que viene, cada viaje con gente nuevo viene, pero tiene que comenzar de nuevo, y eso pone con amigos a comenzar de comienzo, todos tienen base al entrenamiento, y eso te ayuda. Más adelante del entrenamiento para hacer filmación, nos ayuda de un hermano Arturo, un actor director de España, un hermano Hopi Sabi, una persona que está dando su parte para enseñar, para mejorar la actuación, y eso es el momento de ayudar a mi Hopi, ahora no se comienzo a grabar, donamos Hopi Tips, y ya, de manera que te explique este ámbito algo que va a quedar, va a quedar claro, o va a implementar después. Bueno, yo soy un hermano, yo soy un hermano de Jeremy Petrochi, es una persona calculadora, ¿sí? En español, yo uso palabras, yo no uso compas, traducido en el pavimento, entonces, quiere, te voy a usar quien andan, personas que no te voy a dar, ¿qué que tengo haces, para dejar lo que quieras? Y, este planea cada stop, para lograr lo que quieras. Ok, Crónico, es una película, es un tema, Hopi Fuerte, es Hopi Importante, es un tema que nos espera que la película pueda ayudar a tener más concientización del tema aquí en Aruba, y eso es un logro Hopi grande, si nos puede aportar eso. No se puede contar una historia, pero seguro, te es 100% seguro, el mensaje llega. No se pone Hopi de nos parte, Hopi esfuerzo para, nos poco contar un historia y estar atractivo también. Pese a mucho click en el trailer, tiene parte de acción, lo que sea, para que pueda llegar a la gente, Entonces, a base de cero por 13 mensajes también adelante. El escenario es una parte diferente en Aruba. Nosotros duran dos o tres meses para grabar la película. Sí, a lo menos sí. Los actores, aquí me voy a contar con los actores. Nosotros pasamos muy bien con otros. Nosotros no conocimos gente. Nosotros tenemos un tren muy largo. Tenemos momentos en que fallamos. Nosotros nos dejamos. Nosotros mantenemos el ambiente light, ¿no? Así que el resultado es que nosotros tuvimos una buena amistad. Nosotros no nos dejamos. Entonces, eso es lo que nos dejamos. A mí me quedamos con ellos. Entonces, la película no cambia. Pero la experiencia me espera con otra película. Es una experiencia que también nunca. Para disfrutar de... ¿Cómo se llama? El viaje. Entonces, el producto final no se va a ir al día 3. Pero lo que más pasa aquí en Cava, mi publicidad es una buena experiencia. Entonces, aquí está el pueblo full de Aruba. Aquí está seguro. Que vosotros lo disfruten. Y aquí está algo que... No se va a comenzar. Aquí está el comienzo. Aquí está un buen papel. Experiencia. El comienzo de industria por esta. Con los vidas después. Industria de cinematografía. Entonces, a mí, si no está en la película más. Mi lo que está en el estreno. Cuando el día 3 de junio. El comienzo de 6 horas. El película más lo comienzo de 8 horas. Pero el full evento comienzo de 6 horas. Entonces, por lo que llegué a Trenpán. Ahora vamos a vernos. Papi con nosotros. Contra a nosotros. Quiero tener dudas. O lo que se sabe, ¿no? Si alguna gente que autógrafo. No se puede hacer nada. Se concentra en el manco para firmar. ¿Qué pasa, Ros? Lástima. Los hayan de dos mucho muertos. Identico y marca anantá. Buen día, Ros. Conta a mi situación en banda. Osam no antinada contra mí. A mi que papi con mi abogado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!